Continuamos con esta pedazo de aventura ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Me cago en! ¡El puto puma de los cojones, tío! No hay vídeo que no me sale para... ¡Eh, eh, eh, eh! Pero qué cojones... Dios, estos tíos están por todos lados, macho En la atalaya me topé con un tipo Que decía que estaba de gira patriótica Por Estados Unidos Parecía que la secta le importaba Una mierda Vale, es que no veía El cuac Ahí está ¡Vamos! 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 ¡Dios! Que no quiero ir por el camino, macho Porque... Te empiezan a aparecer tíos de todos lados Y al final no avanzas ¡Hostia! Me cago en la puta ¡Uf! El del tractor Rápido ¡Suscríbete! 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 Ella nos dice que Dios saldrá la tierra durante siete años, y que sólo después brotará su huevo en él. Sí, aquellos que nos den preparados se subirán en una locura, pero nosotros prosperaremos, pues yo he reclamado nada de la tormenta para que el hombre espalde. Oye, ¿vas a comprobarlo? Ahora, todos los alimentos, suministros y habitantes pertenecen al proyecto de la puerta de este. Si no nos los entregan voluntariamente, se los arruinaré a la puerta. Cómo me alegraré cuando este lugar ha... No somos de aquí. No somos de aquí. Venga, sem mucho Dale, cuidado! Soy elérgico a los perros ¡Hostia! ¡Ugh! ¡Ugh! Estoy jodido. Estoy jodido. ¡No acabemos con esto! ¡No acabo con este perro! ¡Apoyo aéreo en camino! ¡Ya lo veo! ¡Lo veo! ¡Me han pedido apoyo aéreo! ¡Están cubiertos! ¡Redisparan! ¡Un elegido! ¡Uno de los mejores soldados de la secta! ¡Voy a realizar una pasada! ¡Están perdidos! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Está claro que Dios nos protege! ¡Toma por culo el avión! ¡Nos vemos! ¡Toma, cabrón! ¡Dios! ¡Qué joder de puta está la viola y todo! A la tomar por culo. A la tomar por culo. ¡Vamos! A la tomar por culo. 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 Que la tomar por culo te voy a dejar. No, no, no. El le secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Señor, sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Te estás labrando una reputación. Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnogarte? En principio parecía una buena idea. Joder. Trae. Gracias. Joder, eres tú. Perdón, no te había reconocido. Ya puestos, ¿te importaría hacer también de transportista? Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Fairgrave sería si no ocultara una reserva? Aprendí del mejor. Este pueblo ha sufrido mucho, agente. Te damos las gracias, pero... Sé que buscas a tu gente. Pero no eres el único que necesita ayuda. El pastor y yo tenemos lo nuestro. Estos son la tía esta y el cura, son los que salen ahora en el primer vídeo. En el de la introducción y demás. ¿Qué me dices? Mary te pondrá en situación. Cuando puedas, pásate por la iglesia. Allí estaré. No te preocupes. Saludos, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Vale, vamos a ver. Vamos a ir... Vamos a meter en el mapa. Vale. Un momento. Vale, mapa. Vamos a ir aquí a... ¿Qué mierda? ¿Hola? Aquí Nick Rai. Tenemos a la secta delante de casa. Creo que vienen a por qué... Vale, vamos a ir a Nick Rai. Le vamos a ir a ayudar. Está ahí el marcador. Aquí llevamos a nuestro perrito Boomer. Así que vamos para allá. Está al lado, así que no vamos a coger vehículo y nada. Vamos a ir a la secta delante de casa. Vamos a ir a la secta delante de casa. Hostia, el avión. Joder. Está más lejos de lo que yo creía, ¿eh? Ahí tenemos. Hostia. Un lobo, cabrón. Vamos a pasar del lobo. Vamos a ver. Vamos a ir. Vamos a ir. ¿A dónde coño es? ¿A dónde coño están? ¡Vamos a ver! ¡Hostia, hay un huevo eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, quítate de ahí coño! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Malditos santos! ¡Qué cabrón! ¡Dios mío! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Me he quedado sin bala! ¡No me jodas! ¡La madre que parió! ¡Buah! ¡Estoy jodido eh! ¡Necesito algo macho! ¡Ya me he hartado de esta mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Estamos jodidos! ¡Muy jodidos! ¡Se choto un arma! ¡Joder! ¡Se choto un arma! ¡Joder! ¡Joder! ¡Sube, sube! ¡Molt a la mano! ¡No! ¡Ey! ¡Nos! ¡Ah! ¡De bármite! ¡No! ¡No! ¡Y! ¡Aquí va a ser peor de mí! ¡Aquí va a ser peor de mí! ¡Hostia! ¡El perro! ¡El pedido! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado por el puto perro! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Lo necesito! ¡Era nuestra única forma de salir de aquí! ¡Claro, tranquilo! ¡Venga, vamos! ¡Mi mujer está embarazada y puede dar a luz en cualquier momento! ¡No sé qué hacer! ¡Es que sin el avión estamos jodidos! ¡Por favor! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Disculpa! ¡No me gusta ponerme sentimental! ¡Por cierto, me llamo Nick! ¡Conociendo a la secta, habrán llevado el avión a la hacienda de John Seed! ¡Es la única en la que se podría aterrizar ese trasto! ¡Sé que es mucho pedir, pero estoy desesperado! ¡Venga, vale! De momento no la vamos a marcar, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Muy buen trabajo, sí señor. ¡Cómo mola el perro, eh! Había visto por aquí un panfleto. A ver. Abre caja fuerte. Explosivos a distancia. Aceptar. Vale. Vale. Eh, pero bueno, ¿y ese? Esa gente no debería cabrearnos. Algo no marcha bien. ¿Qué? ¿Quién habrá disparado? ¡Vamos a ver gilipollas o qué! La madre que parió. Vale, 250. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo siguiente? Vamos a recuperar su avión. El que era la hacienda de John Seed. Vale. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Va a ser puñada la radio. Bueno, vamos para allá. Vamos otra vez por acá. Vamos a ver. Los tomones. ¡Gracias! 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 ¡Está protegido esto, eh! Un ametrallador ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tomar, cabrones Mantener la raya a los pecadores, niega el refuerzo Qué cabrones Hostia ¿Dónde estáis, cabrones? Mirada al norte, llega la ayuda Eh, eh, eh Ahí, bomber, ahí Qué cabrones, macho, vamos Vale, de puta madre, recuperamos Sí, señor, ahí, con de la bandera Has tomado mi hogar en nombre de tu insignificante resistencia Si esas paredes hablaran O chillaran, mejor dicho Pues nada, gente, aquí lo dejamos Un buen capítulo de este fabuloso juego No sé si queda por aquí un poco Encima de la repisa de la chimenea Hay que haber por aquí unos cuantos Si no han desaparecido los cadáveres Vale, de puta madre Cuanto más requites a la secta Más personas se unirán a tu causa Muy bien, sí, señor Pues nada, nos dejamos aquí Un placer y hasta la próxima Gracias, hasta luego Gracias Gracias